¿Cuál es la clave del éxito para llegar a hacer 100 caras? Pues la verdad que creo que ni cuenta se va anodando porque fue algo increíble, porque yo desde que empecé fui muy afortunado, siempre me debutaron en las estelares, como Sansón y después como 100 caras en las estelares, y luego perdí la... me hice rudo y más público tenía y más trabajo, perdí la máscara y más público y más trabajo, entonces muy afortunado, son cosas de que no lo entiende uno, pero gracias a Dios así pasó. Pues no recuerdo los consejos que me hayan hecho falta, pero yo creo que fueron los que necesitaba, porque pues vuelvo a repetir, me fue muy bien en la lucha, porque siempre estelar, no es sencillo y no es fácil para sostenerte, pero en este caso, más de 40 años, así me sucedió a mí.